Bueno, la primera frampa superada. Jesús, ¡epa! Casi no, casi no. Juanjo, di algo. Carlos, el más veterano del grupo. Qué rampas, qué pendientes. Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Hola. 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 Jesús va muy callado, ¿eh? ¿Qué pasa? Sin peinar. Voy muy serio. Jota, que no te había sacado. Me tapa el flequillo de la cara. Sí, sí. Va perfecto. Antonio, ya te digo, para empezar, ¿no? Bueno, ya está superada, ¿no, Antonio? La primera cuesta. Vamos a subir por pista. Venga, ahí vamos. Laura, Mamen y Carlos. Que eran los que faltaban de grupo. Estábamos viajando. Venga, muy bien. Segunda cuesta. Esta es la que nos podíamos haber ahorrado en la silla. Sí. Es que son 200 metros. Media hora. Ana, qué feliz te veo. No, no. No, no. No, no. No, no. Ahí al sol se ve un grupo grande de gente. Es por dónde fuimos. De hecho, luego ahí hace un arco. Se pone detrás de esta zona. Y un lado. Pues al lado, guiamos. Un lado, guiamos. Eso es. Y este es por aquí. Y este es por aquí. Y este es por aquí. Esachi. Un интересно. Ahí está. La verdad ¿Vai a ver la cicatriz o no? ¿Vai a ver la cicatriz? ¿Vai a ver la cicatriz? Llevamos exactamente 478 metros Llevamos exactamente 478 metros Llegando al collado ¿Cómo se llamaba Jesús este collado? Este es el collado más cariño Por ejemplo Ya estamos casi en el collado Más o menos Vamos a hacer la Vuelta María Apoyamos primero bien el esquí del valle Y giramos el esquí del monte Lo giramos del todo Y ahora sacamos el otro por detrás Más o menos Más o menos Más o menos Formación Peñalara Cada uno por una huella Que me arrollan Bueno, bueno La pica está al fondo ¿Veis? Aquello es la pica de estas ¡Más o menos, ya está aquí! Y ahí enfrente tenemos nuestra estación. ¿La veis, no? Y ahí enfrente está Spot. ¡Ahora! 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 ¡Hombre! ¡Ahora! 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 Iniciamos la bajada después de hacer el... ...y ahí está un poco a la izquierda, ¿eh? ...y ahí está un poco a la izquierda, ¿eh? ...y ahí está un poco a la izquierda. ...y ahí está un poco a la izquierda. ¡Ahora! ¡Ahora! ...y ahí está un poco a la izquierda. ¡Ahora! ¡Gracias! ¡Venga, ahí ya! ¡Hop! Un giro... Aquí va Juanjo estiando y el resto que se han puesto los campones. Estaba empinado, ¿eh? ¿Qué? Que estaba empinadito, lo digo. Estoy teniendo ahí. Son grupos bajando ya por la vista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!